Venimos de Cybertron y nos refugiamos en San José, Chiapas, Puebla. Siempre dispuestos a darles un espectáculo impresionante. Sonido, sonido, Chiapas, yo soy Optimus Prime, líder de los autobuses en Cybertron. Pero aquí, en la tierra, somos liderados por el rey, el rey de la noche. Sonido, Chiapas, la bestia que fue creada para invadirte de ritmo y sabor. Sonido, Chiapas, su música y su espectáculo audiovisual es su arma letal. Para así acabar con tu aburrimiento y ganar esta guerra contra la monotonía. ¡Prepárense! ¡Aquí comienza la batalla! Sonido, Chiapas, la bestia del sabor. El rey de la noche, Juan Carlos Baez. Sonido, sonido, Chiapas, Chiapas. Vamos a bailar la grabación. Una ecuatoriana sabrosa que nos dice... Vamos a renecársela porque nos tocó la mala suerte, pero vamos a echarle mucho sabor. Para el Joker, para el Encho, el Bones, para como Daniela, Brian, el Bodoc, el Molito, el Choc. Vamos a bailar sabroso. ¿Cómo le gusta a mi gente de Coyoacán? Una cumbia, cuanto le habla. Para el Nomi, Cali. Ya están presentes. Échame un monitor, rapi. ¿Cómo dice el sabor? Vamos a bailar con el Ecuador. Con el México y la Argentina. San Mateo, con el Cispan. Pequillo, Sargoiris. Con el Nomi, Cali y los Chimpa. Reyes, el saludo. Loco, el Che, el Mojarra. El Tique y el Sardín. J.G. En Cantina. Escoña. Pichamarco, el Maico. Siempre con el Rey de la noche. ¿Cómo dice? Se ha pagado, mamá. Y está bueno, pequeños fantasuitas. Ese famoso gato. Para el Saigo y el Willy. Freddy Mix, hermanos, Najera. Ese famoso Kelly. Pedrito, Calcizapa. Con el tema de Chiflavo, mi hermano. Pequeños fantasuitas. Angelitos 13. La Roquerita Plus. Para que en Estados Unidos el Dola. El México y el Paso. Doble S. Chamatolo del Progreso. Mi compadre Lisma. Vete, chirga, momia. Para el Hermosa y Anile. Miren el Chapis. Pequeño, Adrián. Chamo y el Cireno. Para el Pollo. Vamos a dice. No quiero recordar. Paso, Morena y Neblina. Pequeños Fernández. Dinacio Fernández apoyando. Al Chingón en la cabina. Para el Capullo y el Perico. Para el Barachis. En la Swift. Con sentido Crisómulo. Van a Bejas, Ojitos. Bonitos el Manguera y al Morena. Venimos con una sola razón apoyando al Chimpa de Corazón. Andy. David. El Señor Maciel Champi. El encino siempre anduvo muy gracia. Hoy me dejas así. Para los anillosos, corazón de pollo. Silvan una, silvan dos. La mano de Blasette y Nacionales. Niños de Giselle. Pequeños sanguíneos. Mi chamaco, el Groll. El Rumi y el Poké. Borrachitos y fieles. Siempre con el Chimpa de Corazón. Entiéndame por favor, sin volcán Valmona, ya de Juárez Así se escucha bien, perdón Llegaron mis chamacos inquietos, el barrio Venga para el sede Alexito, su amor, venda Oye, siempre Para los huesos Y todos los huesos Descampanante Viria De Pum la capital Cortesía del famoso Primo Salinas Primo del barrio 13 Como dice ¿Quién dijo que no? Bueno pues banda Señoras y señores Bueno meni pedo, nosotros tenemos que parar Este evento porque si no nos ponen el sello Ya de mano que se les hagan divertido En este programa especial Como siempre pinche mala suerte Pero no hay pedo, vamos a echarle Echarle, echarle Sabor Yo estoy aquí Gracias por ver el video